Yo soy modelo de stock model Bueno fui modelo ¿Fuiste modelo de stock model? Si ¿Cuánto tiempo? Desde los 15 años hasta los 25 Bueno señoras y señores vamos a reaccionar a este video esta mujer era una modelo una top model y a causa de las drogas terminó estando en la calle así que vamos a reaccionar a este video vamos a estar dando opiniones acerca de esto así que comencemos reaccionando a todas las opiniones que suceden en Colombia no sé si la calle no sé si vivir esas circunstancias hacen que las personas se vuelvan un poco nobles que se vuelvan un poco de pronto que cambien de pronto su personalidad pero me he dado cuenta que cuando he hablado con personas de la calle cuando he hablado con este tipo de personas con intención de ayudarlas con intención de de pronto de llevarles un mensaje me he dado cuenta de que muchas personas que están en las calles realmente son personas muy nobles que quizás llevaron una vida que los arrojó a ese mundo o a vivir ese tipo de circunstancias pero creo que se encuentran de pronto en esa condición por la falta de carácter por la falta de oportunidades pero creo que tienen mucho potencial y son personas que son personas buenas son personas que tienen una nobleza intrínseca que vale la pena de pronto rescatar ¿cómo esa eres? ¿de verdad? no me parece a mí sí me parece que eres demasiado linda ¿qué hace una mujer como vos aquí en las calles del bazooko? yo no consumo yo sé que no consumiste te notan pero estoy aquí por ustedes ¿te digo por qué? porque siento que ustedes merecen la oportunidad de cambiar su vida pero muy pocas personas piensan como vos y nos toca muy duro por ejemplo hay mucha gente que tiene cosas de comida y no nos da ni un banano yo no pueden ayudarla creo que de pronto están teniendo de la mano creo que hay otros videos que más adelante si la ayudan les prometo que si la ayudan voy a subir más videos acerca de esta historia una mujer que le ha tocado luchar muy duro una mujer que es mujer y que es capaz de compartir me vengo aquí las peino las pongo hermosas para que ustedes vean lo mucho que valen me encantaría que me peinaras llevo un mes medio esta es una creadora de contenido que se dedica a peinar jovencitas a hacerle hacerle como un cambio de luz a personas de la calle esta es una labor muy bonita soltarme el pelo porque me quedo dormida por allá en esa calle y me cogieron los carros en serio sí amor y tú que haces acá bueno estuve 20 años casada hablo 7 idiomas 7 idiomas sí yo estoy en inglés hebreo francés tengo 3 nacionalidades pero del momento aquí en estas calles no necesitas porque no me toca mantenerme wow sí y hay mucha gente por ejemplo que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo y tú sabes que cuando uno sabe de economía ¿cierto? o de business o de lo que quieras no importa si tú te ves bien o mal y por tanto es que traigas plata en el negocio es verdad pero sí pasa todo eso ¿por qué terminaste aquí? porque como mucha gente que está aquí en el bronce todas tienen un dolor afectivo ¿ves? ¿y cuál es el tuyo? bueno me siento sola esto demuestra que no importa la persona si tiene mucho dinero no importa si la persona tiene mucha plata las personas siempre tienen como una especie de vacío en su corazón que solamente Dios puede llenar Dios puede llenar el vacío que tienen las personas en su corazón por eso hay que buscar de Dios por eso hay que acercarse a Dios para no caer de pronto en este mundo no caer de pronto en esta condición en que se encuentran este tipo de personas que el origen de este mundo en que caen este tipo de personas el verdadero origen son esos vacíos que buscan llenar a través de las drogas que buscan llenar a través de o sea de este tipo de sustancias cuidar a mis hijos duré 20 años pasajada ¿cierto? y no sé en este momento estoy como perdida no me ha ayudado en nada de Medellín no soy de Medellín soy yo caña no lo puedo entender y bueno como me ha dicho yo sentada en el piso me toca bien duro al no ser como ellos que a mi niña se las pasan de mal ¿cierto? y hay otras personas que sí que me respetan como tú por ejemplo mereces otra oportunidad mereces salir de ese mundo mereces salir de esa vida no importa lo que estés pasando no importa lo que hayas pasado no importa lo que hay en tu corazón si buscas de Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente y de pronto buscas ayuda a través de un centro de rehabilitación sé que vas a cambiar tu vida sé que vas a cambiar con todo el cariño y el amor de la vida pero aparte de lo azúcar es eso el azúcar es además y es bueno que la gente entienda que todo eso también tiene un costo te voy a hacer una pregunta dime ¿tú te arrepientes de haber probado este vicio? creo que todo tiene una enseñanza en la vida ¿no? porque el azúcar es más dolor que cualquier otra cosa en la coca que tiene supuestamente otro nivel porque se vale 5.000 pesos ¿cierto? también hay otra cosa diversión la ludopatía que se empueva también tiene adicción es adicción pero hay más dolor en el dolor que sufren ahorita me estabas diciendo que te te has refugiado porque cada quien tiene una pena yo creo que bueno las personas obviamente tienen que vivir esas etapas de negación tienen que vivir esas etapas de poder reconocer que tienen un problema porque muchas personas que están en esa condición no reconocen que necesitan ayuda o que creen de que vivir esa vida es lo que les tocó y ahí es donde tienen que reconocer realmente que no pueden solos salir de ese mundo y ahí es donde tienen que buscar ayuda yo creo que ese es lo más difícil en esa etapa en que ella se encuentra en que ella pueda aceptar que no no le tocó esa vida que no necesita esa vida y que y que puede ser transformada a volver de pronto a vivir limpia a vivir sana bueno perdí a mi hija no tengo mis dos hijos están en Francia cierto si tus hijos vieran este video no quisiera que lo vieran porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan mis idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y digan que ahora no explican por eso no tiene sentido te voy a hacer la pregunta ¿cómo murió tu hijo? de una enfermedad ¿a los cuántos años? 7 ¿7 años? no fue muy traumático más allá de lo duro más allá de las circunstancias yo creo que no hay excusa o sea no hay excusa aunque suene fuerte no hay excusa aunque suene difícil porque en medio por eso hay que buscar de Dios porque en medio de esas circunstancias difíciles en medio del dolor en medio de la enfermedad en medio de los traumas en medio de las situaciones difíciles no podemos sucumbir no podemos decaer a la decadencia moral física espiritual de llegar a estas etapas que llegan a este tipo de personas por eso se entiende los vacíos se entiende el dolor se entiende que de pronto no ven la salida precisamente hay que buscar de pronto de Dios para en esos momentos difíciles no llegar a tomar como excusa el dolor para degradarse moral y espiritualmente tuve un esposo que me dio mucho mucho dolor y ahora caí aquí donde esta gente me trae más dolor entonces pues no sé exactamente que que era mejor si aguantarle a este mal si aguantarle el dolor de mis hijos aguantarle esta mierda esto no le estoy diciendo o sea cuál es la lesión o sea cuál es la lesión de vida cuál es la lesión que ellos toman o sea es como una balanza donde uno elige o sea uno elige realmente en determinado momento donde donde impacta la vida donde la vida se vuelve de pronto dura o sea qué situación están tomando qué determinación están tomando la determinación de irse de pronto a las calles y ahí es donde de pronto estas personas quizás toman eso como una excusa en medio de esa circunstancia difícil entonces yo creo que eso de todos modos habría que saberlo manejar porque o sea realmente es descubrir que tienen un potencial que tienen talentos que pueden sanar que pueden vivir una vida diferente no necesariamente el único camino debe ser esta vida que ellos están tomando lo peor que tú has vivido estando en las calles he estado al bordero casi menos mira tengo una puñalada por comer un arroz la falta de respetación a las mujeres las inrespetan mucho demasiado demasiado a veces personas con las que tú hablas creo que no tienen ningún respeto o valor alguno me ha tocado pararme bien duro a ti no te gustaría hoy quisiera estar en un hotel pero no tengo plata a ti no te gustaría entrar a un centro de rehabilitación podría entrar a un centro de rehabilitación pero eso son pastillas tras pastillas yo creo que lo que necesito es una mano amiga que en este momento no tengo y si yo me ofreciera como esa mano amiga ayudarte a salir de las calles claro que sí podría ser porque no todo es posible nada seguro ah no mira el pasado es irremediable tú eres incierto y el presente es lo que hay que ver eres tan inteligente y tan bonita es increíble ver como una pues una mujer como tú termina aquí es increíble que mujeres como yo no la respeten este tipo de personas a veces siento que soy más respetada por las personas que son bien que por eso por ejemplo ese niño que es ahí sentado conmigo no puedo hablar de comer nunca lo he qué pasó con tu esposo le fueron a hablar del tema en este momento pero fue una batalla que pues le gané de la cual siento que mis hijos se vienen muy confiados y pues nada de pronto estar en un ¿cuántos años tienen tus hijos en estos momentos? 18 y 17 ok ya casi cumplo años el 3 de noviembre ¿dónde mantienes tú que es la primera vez que yo te veo a ti acá? bueno la verdad es que yo trato no es por ejemplo no tengo un parche así porque siento que siento que si me siento ahí en alguna casa de pronto me quedo ahí bueno no sé si les ha gustado este formato pero me siento más libre para dar mis opiniones así que no olvides suscribirte al canal tocar la campanita y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau